Mi nombre es Catalina Campos García y soy psicóloga de Ipsac, Telenel Grande. Perfecto, pues, platíquenos en torno al estrés que puede sufrir la gente a partir del estar en el cierre o la ansiedad. ¿Cómo identificarlo y cómo prevenir o cómo combatirlo? Pues mira, por naturaleza somos seres sociables, entonces estamos acostumbrados a llevar un ritmo de vida muy acelerado. Y el hecho de que en actualidad tengamos que mantenernos en casa por las condiciones de salud que se están presentando, pues puede generar angustia, astrés y ansiedad. ¿Por qué? Primero porque muchas personas no están acudiendo a trabajar y por la cuestión económica los puede afectar. Otro porque no estamos acostumbrados a convivir en familia tantas horas. Entonces estar 24 horas en el mismo lugar puede ocasionar sentimientos de ansiedad. Eso también tomando en cuenta que las redes sociales no ayudan mucho para mantener nuestra tranquilidad. Ok, perfecto. También se habla mucho de los niños, cómo explicarles, cómo entretenerlos para que no se estresen en no poder salir, ¿no? Mira, me he dado cuenta que muchas personas prefieren no comentarle a los niños sobre lo que está pasando, pero obviamente están viviendo esta situación. Ellos están, dejaron de ir a la escuela, dejaron de salir a los parques, de jugar con sus compañeros y se dan cuenta. Pero el hecho de que los adultos no les quieran comentar lo que está pasando, pues esto les genera tristeza o enojo a ellos mismos. Entonces se recomienda que se hable con ellos. Que los dejen que expresen su enojo, su frustración, su tristeza en un ambiente seguro, al igual a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos son los más vulnerables ante esta situación. Ok, perfecto. ¿Qué hacer con los niños para entretenerlos, para quitarles también la tristeza o la ansiedad o todos aquellos pensamientos negativos que pudieran tener? Yo recomiendo que fomenten en casa, pues juegos familiares, como juegos de mesa, contar cuentos, leer historias, hacer meditación. Ahorita en internet puedes encontrar meditaciones fáciles para los niños. Entonces puedes utilizar las redes sociales, pero para buscar ahora sí cosas que te puedan ayudar para estar más tranquilo y no para estar estresado. Algo que preocupa sobre todo en la cuestión de parejas ahora que no están encerrados las 24 horas es la violencia. Porque no es lo mismo pasar unos ratos, ¿no? Salir a trabajar o estudiar y volver y ver a tu pareja que ahora están encerrados durante semanas las 24 horas. Sí, mira, lo que yo recomiendo es que primero no cambien su hábito para dormir y levantarse. Que continúen durmiendo y levantándose a la misma hora que lo hacen. Que no se queden en cama largos periodos porque esto puede generar sentimientos de tristeza, de enojo, estrés. Porque se quedan en cama pues viendo la tele o viendo redes sociales y pues genera este tipo de sentimientos. Yo les recomiendo que hagan un cronograma de actividades a la hora que se levanten y pues se organicen sus horarios. Que se repartan sus actividades primero de los quehaceres del hogar. Que utilicen también a los niños, que los niños puedan trabajar o hacer actividades de acuerdo a su edad. Y también ellos, o sea, que se organicen. Una vez que ya se organizaron y hicieron esos quehaceres del hogar, pues que hagan actividades juntos en pareja también. Como te decía, pueden ver una película, pueden jugar este rompecabezas, armar un rompecabezas, jugar a G3, dominó, este, no sé, hasta pintar. Preparar un nuevo postre entre ellos. Y pues empezarse a conocer porque no se conocen. Muchas veces vives con la persona y ni siquiera sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta. Entonces, pues es un buen momento para conocernos, ¿no? No sé, ¿qué otras cosas nos puedes recomendar? Pues mira, les recomiendo que hagan mínimo 30 minutos de meditación, estiramientos o ejercicios al día en familia. Hay que utilizar el internet para buscar estos ejercicios que te digo. Hay técnicas muy fáciles y rápidas que puedes implementar en casa. Hay que tratar de no estar en ningún lugar, de no quedarte, te digo, en cama o en la sala todo el tiempo viendo tele o saturándote de información de las redes sociales. Entonces, no, se recomienda ver máximo dos veces al día información sobre el COVID-19 y de redes sociales o de fuentes confiables, ya sea la Organización Mundial de la Salud o páginas de autoridades, pero no de todo lo que te llegue. Buscar espacios, ya sea si tienes patio en tu casa, pues salir a convivir, estar un ratito ahí en el patio o también las azoteas, ya en las tardecitas yo digo que salgan un poquito a tomar el aire y pues ahí ya hacerle esos juegos, esas dinámicas. En algunos, hace unos días entrevistaba a un amigo que vive en España y dice que la azotea se ha convertido en la otra parte de la casa, ¿no? Un espacio que nadie no aproveche nunca y que ahora se ha servido para salir. Pues sí, yo creo que ahorita en esta situación tenemos que agarrarnos de todo lo que haya para poder estar más cómodos en casa. Hay un, lamentablemente en Ciudad Guzmán, las casas, algunas de las casas son pequeñas, entonces los espacios son reducidos y también como seres humanos necesitamos nuestro espacio vital. Entonces, si no lo tenemos, pues nos puede generar así como incomodidad. Entonces, pues aparte de organizarnos, hacer actividades juntos, también hay que tratar de mantenernos un poquito, pues en otras áreas de la casa, te digo, como la azotea o el patio o la cochera o hasta un poquito en la calle si vemos que no hay gente afuera de tu casa sin salir fuera. Hay algo que ha causado mucha polémica y mucho ruido en muchas personas, sucedió hace algunos días, que es la compra masiva de cosas que no se ocupan como el papel. ¿Cuál es la lógica desde el punto de vista psicológico? ¿Por qué de repente la gente hace cosas que no son congruentes de esta crisis? Mira, justamente como recibimos tanta información de lo que puede pasar, nos gana el miedo. El miedo ya se convierte en pánico. O sea, el miedo, te digo, es una emoción básica que nos ayuda a salir adelante, pero cuando nos dejamos manejar por las ideas irracionales, donde creemos que se van a acabar las cosas, que no las vamos a tener, que nos podemos morir, pues entra el pánico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tener este tipo de conductas para intentar protegernos o prevenir cosas, pero realmente no ayuda a nada de lo que está pasando.